Los deportes con Antonio Rosique. Hola, hola, saludos para todos los amigos que nos están escuchando este viernes. Soy Antonio Rosique saludándolos con todo el deporte caliente. Aquí comenzamos. Porque Saúl El Canelo Álvarez está ya a horas de enfrentar la pelea más importante de su carrera. Chocar contra Floyd Mayweather Jr. Este viernes la ceremonia de pesaje. No debe haber problemas, El Canelo llega bien preparado. Pero hay una cuestión que tiene en su contra. Y de eso nos habla Abraham El Boxman Rodríguez. Adelante, Boxman. Hola, Toño. Gracias. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan esta mañana en los Estados Unidos. Muy buenos días. Aquí estamos con la información importante del evento del fin de semana. Sin duda, Saúl Canelo Álvarez enfrentando a Floyd Mayweather Jr. Esta tarde, ceremonia de pesaje programada a las 2 y media de la tarde hora local aquí en Las Vegas. Para despejar cualquier cantidad de dudas y saber si Saúl Canelo Álvarez podrá dar las 152 libras prometidas. Sabemos que Floyd Mayweather no sufrirá para marcar este peso. Sobre todo, pensando en saber cuánto podrá recuperar para el día de mañana a sábado. No deben de ser más de 6 o 7 kilos, sino el tema de la velocidad, pues será fundamental. Además, atención, un tema muy importante y del que poco se ha hablado. Y que es una desventaja importante para Saúl Canelo Álvarez con la Comisión Atlética de Nevada. La designación de los jueces, además del referee, atención, estamos hablando de que la pelea es en Estados Unidos. En el MGM, que es el hogar de Floyd Mayweather, donde ha hecho prácticamente todas sus batallas importantes. El referee es norteamericano, se trata de Kenny Bales. Además, atención con los jueces, es Cynthia Rose, aquí de los Estados Unidos de Las Vegas. Craig Medley de Canadá y atención con Dave Moretti de aquí, de Las Vegas de los Estados Unidos. Y lo recordamos con dolor por su puntuación en la Pacquiao Márquez, la número 3. Esa controversia al veo ganar a Manny Pacquiao, 113 a 115. Así que dos de los jueces y el referee son norteamericanos. Es una desventaja importante para Saúl Canelo Álvarez. Por lo pronto está todo listo para la ceremonia de pesaje, de manera gratuita. Se puede asistir para quien no tiene boletos para el combate, pues al menos acercarse a la ceremonia de pesaje. Y de esta forma, pues estamos ya listos para saber quién será el día de mañana el único, quién será The One. Veremos si se rompe el récord de pago por evento en esta fantástica función de boxeo. Es el reporte que tenemos, Toño. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto. Ahí está el análisis interesante de las desventajas que tiene Saúl El Canelo Álvarez y que pueden marcar una diferencia a favor de Floyd Mayweather Jr. Yo soy Antonio Rosique, los invito a que siempre estén con nosotros en esta frecuencia porque aquí tenemos todo el deporte caliente. Hasta la próxima. Esto es el deporte caliente con Antonio Rosique.